Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Prendo el viejo ordenador y recuerdo mi amor, sube videos a Youtube Tienes ganas de editar, esto no puede parar, sube videos a Youtube He estado grabando, después de editando, hagamos una nueva canción Mi canal te llama, el perro te llama, juguemos, tú me miras, otro ánimo, suscríbete yo Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Es tu apoyo mi prisión y tu like mi opresión, sube videos a Youtube Mi trabajo es mi pasión, gracias por el millón, sube videos a Youtube Queremos un poco de la vida, sube videos a Youtube Mi canal te llama, el perro te llama, juguemos, tú me miras, otro ánimo, suscríbete yo Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Quiero que lo veas, quiero que lo veas, quiero que lo veas, quiero que lo veas como un gran nai Quédate conmigo, esto es mi versión, quiero que me lleves en tu corazón Una sonrisa, ey ey, a toda prisa, guau 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 una sonrisa, ey ey, a toda prisa Guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa y me senta wow 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 Quiero sacarte una sonrisa, dejar a toda prisa, sacarte una sonrisa wow 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa wow 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 wow